... Yo diría una palabra que para mí es muy importante en el artista, disciplina y constancia. Eso tú lo captas inmediatamente que vas al taller de un artista a visitarlo. Yo casi siempre voy al taller del artista y tú te das cuenta por muchas yates, la experiencia te lo da como su manera de hablar, de cómo viene su taller. Hay algo que uno, vamos a decir, un sexto sentido, pues que tú cuando conversas con ellos, cuando ves su dedicación, cuando ves su disciplina, entonces eso es el secreto del artista para mí. Magda, la conocí yo cuando instalé, en Caracas, el estudio de artes visuales, en la calle El Loro, en el edificio donde estaba la imprenta Cromotip. Me buscaba una secretaria y unos amigos me la recomendaron. Bueno, y fue mi primera secretaria en esa empresa y creo que fue su primer trabajo. Estaba jovencita, muy bonita. Mi comienzo fue allí, fue mi primer trabajo, fue mi primera experiencia del arte. Llegué ahí porque me gustaba mucho el arte. Yo no quería en esa época, pues uno tenía que estudiar Derecho, Medicina, Ingeniero. Y a mí nada de eso me interesaba ni me gustaba. Un amigo de la familia, en común, le dijo, convenció a mi papá que fue, que en el estudio del maestro Cruz Díaz, que era una persona seria, y que yo podía trabajar allí y a la vez estar involucrada con el arte, que era lo que a mí me gustaba. En esa época casi ningún artista tenía taller ni estudio, pues los artistas tenían más carencias que ahora. El estudio era como un sitio de reunión, bueno, también iba el maestro Estado, la parte de todos los amigos, maestro Vigas, todos muchos artistas, que en la época pues ninguno era tan famoso como ahora. Y el taller vivía lleno de amigos, bandidos, que venía a ver a la secretaria, a ver que venía a ver a mí. No, yo creo que era más bien para ver a Magda. La pasaban metidos allá todo el día. Para mí fue una experiencia muy interesante porque, bueno, yo estaba muy joven, pero tenía mucha ansia de saber y conocer y le prestaba mucha atención a todos los que hablaban. Y fue verdad que fue una experiencia muy interesante y la viví plenamente. Y luego de eso, un año después de la caída de Pérez Jiménez, el maestro se va a París. Me quedé un poquito en el aire porque ya uno estaba acostumbrada entonces a entrar a trabajar una publicidad, que se llamaba la publicidad Paz, en aquella época quedaba en Candelaria. Por lo menos cuando mi esposo trabajaba en Sidor, yo me encargué un poco de que se hacía exposiciones, en el teatro de Sidor, porque en esa época mi esposo fue el creador de un periódico que todavía existe, que se llama El Sidorito. Entonces, bueno, yo ahí hice muchos eventos, muchas cosas, siempre relacionadas con el arte. Pasé casi ocho años sin ir a Venezuela, siete años. Y bueno, nos escribíamos de tiempo en tiempo, pero allí no hubo un reencuentro y a partir de ese reencuentro, pues, surgieron muchas ideas. El método me dice, ¿tú no quieres trabajar otra vez conmigo? Después, estamos hablando de 30, 40 años atrás, 30 años, le digo, bueno, sí, ¿cómo no? Entonces, me fue a trabajar otra vez con él al taller. Un poquito más tarde, ella me tomó la decisión de hacer una galería, montar una galería. Y yo le dije, caramba, ¿cómo no? Yo te puedo orientar, te puedo presentar a un artista que son mis amigos. Y le dije, lo que sería interesante para Caracas es que instalar una galería con una tendencia precisa. Me animé, busqué un local en el Parque Central que estaba en su mejor momento, porque estaba en Dinaburá del Museo de Arte Contemporáneo. Conseguí un local muy cerca, al lado del museo, muy pequeño, y me acuerdo que yo le dije al maestro, es que ese local es muy chiquito. Entonces, él me dijo, no importa el tamaño del local, lo que te interesa es el contenido, que tengas obras de calidad. Bueno, cuando la galería se inauguró, yo tenía 11 años. Y en ese momento, el Parque Central era un boom, ahí se movía todo lo que era el arte. Me acuerdo que la inauguración fue una gran fiesta de arte. Estaban los artistas, estaba Cruz Diez, estaba Soto, estaba Guinan, Sofía Inver, Alfredo Bulton. Bueno, eso estaba full. También había muchos políticos, en ese momento también mi tío era el gobernador de Caracas, y el Parque Central era el corazón del arte. Bueno, yo estaba chiquita, eso era lo que me recuerdo en este momento. La localería iba a ser geometría, constructivismo, cinetismo, que iba a tener una línea, como la línea de Denis René en París. En los primeros años, se dedicaba a la gráfica y el múltiple, para darle acceso a la gente joven que pudiera tener una buena obra, porque, como se dice, es preferible tener una buena gráfica que un mal cuadro. La señora Magdalena conocía a mi hermana, que era la encargada de la boutique menú en el Tamanaco. Cuando yo llegué aquí, no conseguía trabajo. Estaba a punto de irme. Como mi hermana conocía a la señora Magdalena, le dijo que me diera trabajo de lo que fuera. Bueno, así fue. La señora Magdalena me dio trabajo ese día, este día, el 1 de diciembre del 77, para hacer los mandados. Conozco a Magda en 1974. Cruz Díez me dijo, pasa por mi taller. Y le dijo lo mismo a Magda, con el consejo, tal vez. Yo quiero que ustedes trabajen juntas. Y desde ese día, somos inseparables. Aunque yo esté en Europa, nos entendemos muy bien. Hay una bella amistad. Bueno, esa experiencia en Parque Central fue de 28 años. Yo inauguré un año, casi dos años, después del museo. O sea, estábamos muy cercanos, ¿no? Esa fue la época de oro del museo, donde vinieron las grandes exposiciones. Gracias a Sofía, pues que todos sabemos lo que fue. La gente después del museo, o antes del museo, pasaba por la galería de Magda, que siempre tenía cosas hermosas que exhibir. Cuando ella se entusiasmaba con un proyecto, le gustaba, entonces ella te apoyaba. Y ella, claro, con eso, ella pasaba por la galería cuando yo iba a hacer una inauguración. Podía pasar el día cuando nos estábamos montando. El visto bueno de ella era muy importante. Trabajaba Luis Antonio Moncada, primo de la señora Magdalena. Duró un año y pico trabajando con él, pero la señora Magdalena lo recomendó para la galería de arte nacional. Trabajó ahí un tiempo y después se fue para Italia. La idea de la FIA es de un amigo muy querido que falleció, Luis Moncada, que concibió esa idea. Él le dijo, vamos a hacer esto. Y Magda dijo, bueno, vamos a hacerlo. En ese mismo año que yo inauguro, se inaugura la GAN, la Galería de Arte Nacional. Entonces Manuel Espinosa, que también teníamos muy buena amistad, lo nombran director de la GAN. Y él me dice, mira Magda, este muchacho es muy bueno, me dice. Y yo estoy, ya se va inaugurando la GAN. Yo me lo voy a llevar. No te pongas brava, pero yo me lo voy a llevar. Bueno, yo encantada. Si es para bien de él, porque era mi primo, pues. Yo me quedo sola con Teresa Zapata, que ella trabajó conmigo también, la hermana Zapata. Y entonces el equipo era Teresa Zapata, Luis Moncada y yo. Las ferias tienen la ventaja de que eso comenzó para los profesionales únicamente. Pero se volvió poco a poco, se va haciendo público. Fueron los artistas y fue el público también. En ese interín, me llama Aldemarro Romero, que éramos muy buenos amigos también. Él me dice que se va a hacer los 500 años del descubrimiento. Él me proponía que yo hablara con las galerías para que todas las galerías se unieran a esa celebración e hicieran exposiciones y tal. En ese momento, que yo voy a una reunión con él para presentar, cada persona iba a presentar su proyecto. En esa reunión estaba Zoraí de Irazaba. Ella acababa de inaugurar la Galería de Museo. Estaba empezando, era su primer año de la Galería de Museo. Entonces, cuando nos despedimos, ella me dice, oye, ese proyecto que tú trajiste, qué bueno es, me dice ella. Podemos hablar para ver cómo se puede desarrollar. Aldemarro, a los tres o cuatro días, la Zoraí da conmigo. Entonces, él me dice, mire, Magda, este proyecto es muy bueno, pero nosotros no tenemos cómo financiar eso. Así que yo te hago dos recomendaciones. O lo vendes o lo financias tú. Salimos, Zoraí de Iraz me dice, mire, Magda, el proyecto es tan bueno, que vamos a arriesgarlo. Vete mañana a la Galería, nos reunimos y vamos a ver cómo lo manejamos. Entonces, yo me voy con Luis, nos reunimos Ana Pina, Zoraí y yo y decimos, bueno, vamos a arriesgarnos. Bueno, vamos a empezar a hacer cita con empresas, con bancos. Luis fue la persona que empezó a viajar. Entonces, quedamos en que financiamos nosotros, le pagamos un sueldo mientras que conseguíamos financiamiento. Hicimos todo arriesgándonos, bueno, a ver qué pasaba. Voy a la segunda feria de Miami ya a vender la feria, voy con Luis a vender la feria. Y bueno, en realidad fue un éxito. Regresamos ya con toda nuestra feria preparada y bueno, la feria se dio y fue un éxito en el Houston en los años 92. Fue un éxito en todos los aspectos, de calidad, de público, de todo. Entonces, de ahí, gracias a Dios, arrancó la feria con muy buen pie. Las primeras ferias eran verdaderas exhibiciones de arte. Con la obra, con la falta de dinero, viene siendo un trabajo magno. Cuando vienen las galerías a la FIA, ellas no vienen solas. Magda viaja, ella habla con las galerías y las convence que vengan a exponer a Venezuela. Ahí se dieron a conocer importantes artistas latinoamericanos y europeos en una línea, en todas las tendencias que se marcaron, pues que se marcaban en ese momento. Había una conferencia del arte moderno y del arte contemporáneo y hay figuras maravillosas que fomentaron, hicieron posible la feria del arte de la FIA en Caracas. Esa feria tiene una trascendencia internacional. Ya en toda América Latina se habla de la feria de Caracas. Y yo creo que eso va a ir creciendo a medida que va pasando el tiempo. Las ferias van tomando mucha importancia. ¿Cuáles son los retos para la renovación del arte abstracto? El arte geométrico, el cinetismo, el constructivismo, son investigaciones de espacio, de color, de tiempo. Tienen muchas variantes porque es un trabajo de investigación o como la gente lo piensa, como decorativo. Ahora, en este momento yo siento y veo que la tecnología está ayudando mucho a los nuevos talentos porque tienen mucho más herramientas, material, pues para flotar su creatividad. Y en realidad el artista joven que sabe aprovechar eso y tiene talento, pues tiene una gran oportunidad en este momento de desarrollarlo. Mira, dentro de Venezuela, mi abuela ha impulsado un movimiento específico que ha sido el movimiento geométrico. Le ha dado una oportunidad muy importante a lo que son los artistas jóvenes para que puedan desarrollar y demostrar que en la geometría no todo está inventado y nunca lo estará porque el arte es un universo infinito y cada persona es un mundo y por lo tanto cada obra siempre será un mundo distinto. Ha sabido mantener una línea, una línea de conducta. Siempre ha defendido a todos los artistas constructivos, cinéticos, abstractos. Y ha informado a la gente qué tipo de arte es. Pienso que ella tiene un esquema muy particular, bien establecido dentro de lo que es la galería. Mantener una constancia dentro de un aspecto específico de las tendencias artísticas es un ejercicio bastante fuerte. Es muy, hay que tener mucha constancia, tesón, dedicación. No lo veo nunca como un trabajo fácil. Me quedé muy admirado cuando vi su galería en el Parque Central. Me dejó maravillado porque las galerías no estaban promoviendo tanto la geometría, la cinética. Y ella ya estaba encima de eso con artistas como Les Park, Soto, Cruz Díez, Giego, Manuel Mérida y muchos de nosotros. Pero quedé impresionado, realmente impresionado, que no había visto una galería que manejara el arte con tanta altura. Siempre una emprendedora en las artes, siempre con una visión por delante, siempre con una forma de poder y querer ayudar, no solo a mí, sino a cualquier artista en la cual ella cree. Ella ha mantenido esa firmeza, esa rectitud durante todos esos años y eso es realmente un legado bastante importante porque ese es un aporte fundamental al arte, particularmente al arte venezolano. La he visto durante 20 años o más en su emprendimiento, en no parar, en no detenerse, en defender a sus artistas, en promover a sus artistas. Cuando Magda ama a alguien, lo ama con locura. Ya cuando los artistas hacen su primera exposición individual en la galería o en una colectiva, ya forman a ser parte de gráfica. Muchas personas creen que ese mundo ya hizo todo lo que tenía que hacer, que ya Soto y Cruz Vieja y Alejandro Otero abastecieron ese mercado y resulta que no, que hay toda una cantidad de artistas jóvenes que lo que han hecho es continuar ese trabajo, de alguna manera influenciarse de él y crear nuevas cosas. Ella ha acompañado en el crecimiento de estos artistas y ha sido una manera muy de amistad. Ya la galería se ha convertido como en el sitio que donde hay que pasar si eres geométrico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.